Mi nombre es Diana Paulina Herrera Londoño, actualmente soy la coordinadora académica y de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Desde mi trayectoria profesional, mi formación de base soy licenciada en pedagogía, es una formación que obtuve, que egresé en el 2004, desde ahí entonces seguí mi formación postgradual en una especialización en gerencia social de proyectos y por último terminé mi maestría en educación con énfasis en procesos de enseñanza y aprendizaje en el 2014. Bueno, dentro de las cosas que más me apasionan en mi profesión como docente es poder siempre tener mi conocimiento al servicio de los estudiantes, al servicio de la comunidad. Como docente, como licenciada, desde el 2004 egresé, es decir, alrededor de 19 años vengo con esta trayectoria académica. Una de mis mayores motivaciones para ser docente es mi familia. Mi padre siempre nos inculcó como la disciplina, el carácter, la responsabilidad, la solidaridad, los valores y siempre fue muy exigente con nosotros con relación al tema del aprendizaje, el nuevo conocimiento, entonces creo que ese fue siempre mi mayor motivación y todavía sigue siendo uno de mis grandes motores. Bueno, yo creo que uno de los grandes desafíos que tengo como docente y puede tener cualquier docente en la actualidad es enfrentarse a los nuevos retos desde las diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Hoy se nos atraviesa una era digital muy compleja pues que siempre ha estado, pero creo que ahorita se hace más fuerte y es como el docente tiene que estarse todo el tiempo actualizando y formando para poder estar al día y a la vanguardia de las necesidades de la formación de los estudiantes. El maestro es de tener vocación y la vocación es algo con la que uno nace y se va alimentando con el tiempo y con la experiencia, pero también siento que el poder trabajar en equipo y la solidaridad que se desarrolla a través del colegaje con los demás maestros que te impulsan todos los días a ser mejor, creo que es una de las experiencias más significativas de todo este tiempo. Una de las recomendaciones que le doy a los estudiantes que están pensando en ser maestros es que esta es una vocación para toda la vida, no se deja de ser maestro. El ser maestro se adquiere casi que desde el primer momento en que cada uno tomamos la decisión de formarnos en una licenciatura y cuando nos formamos es muy complejo salir de este ejercicio de poder entregar el conocimiento a otros y la sensación de poderlo hacer es lo que más reconforta. La posibilidad de estar en un campus universitario rodeado todo el tiempo de las personas que quieren cada día ser mejores, mejorar su calidad de vida y transformar la sociedad a través del conocimiento y de la educación, yo creo que son de las cosas que uno pocas veces podrá desertar de hacerlo. Cuando yo empecé mi labor precisamente pensaba en cómo poder acompañar, orientar y ayudar a las personas que no podían acceder, por ejemplo, a una universidad. Y hoy, por ejemplo, siento que a pesar de haber pasado casi 20 años de esa decisión, siento que todos los días lo que me levanta con gran entusiasmo a llegar a trabajar es poder seguir acompañando a personas que seguramente nunca vieron posible entrar a una universidad y hoy están logrando ese sueño y poderles acompañar a lograr ese sueño creo que es de las cosas más importantes de mi vida.